Durante tres días los representantes de las asociaciones de productores de Concepción de Pilas, el Águila de Pejiballe y de Chánguina, participarán en una feria del frijol que se realizará en San Isidro de El General. De acuerdo con Gerardina Campos, directora regional del Consejo Nacional de Producción, será este 14, 15 y 16 de mayo. En esta oportunidad son tres organizaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos varias organizaciones de productores, ¿verdad? Que comercializan, producen y comercializan granos básicos, ¿verdad? Pero en esta oportunidad van a ser tres. Estas organizaciones de productores representan un total de 651 productores y sus familias, ¿verdad? Por lo tanto, pues para nosotros como CNP facilitar estos espacios es sumamente importante, ¿verdad? Ellos han hecho grandes esfuerzos para poder producir primero que nada y comercializar su producto ahora con un valor agregado, ¿verdad? Que antes por lo menos ellos se han esforzado porque ahora no venden ya su producto a granel, sino que ya lo están vendiendo en bolsitas de 900 gramos, ¿verdad? Eso es agregarle valor a su producción. Entonces nosotros en coordinación con la municipalidad les hemos ayudado para que a través de este espacio y, ¿verdad?, en conmemoración del Día del Agricultor, que más que honrarlos, ¿verdad?, con ofrecerles estos espacios para que ellos puedan vender un poquito más de lo que ya están colocando en este momento en los diferentes nichos de mercado. ¿Estarán de 8 de la mañana a 4 de la tarde? Ellos van a estar en dos puntos aquí en el parque. Uno es en la esquina noroeste del parque, aquí a un costado de la Reina del Valle. El otro punto es acá en la esquina sureste del parque y van a estar también en la Cámara de Cañeros y en el mercado municipal, en el parqueo del mercado. Los tres días van a estar ellos por ahí vendiendo su producto. ¿Venderán en mil colones la bolsita de 900 gramos, tanto de frijol negro como rojo? Vamos a tener dos, el frijol rojo y el frijol negro solamente. Ellos hablaban del mantequilla también. El mantequilla por ahí lo pueden traer. No es su principal variedad, ¿verdad? Pero sí, sí también pueden traer frijol mantequilla. Nada más que para todos, el más conocido es el rojo y el negro, entonces es el que está más, traen mayor volumen, ¿verdad? En la institución hacen un llamado a la población a que participen de esta actividad y apoyen a los productores. Sí, claro, los invitamos porque realmente ellos necesitan colocar su frijol. Son productores, ¿verdad? Que básicamente es lo que les da el mayor ingreso. Es la principal actividad productiva que tienen, ¿verdad? Y es básicamente lo que ellos viven. Entonces, creo que para todos es importante porque es un frijol que podemos garantizar nosotros como CNP, 100% costarricense. Tienen el sello trazabilidad del CNP. Nosotros les apoyamos en todo lo que son los controles de calidad y de todos los requerimientos que por ley ellos tienen que tener para comercializar su frijol. Entonces, pueden estar seguros todos de que es un frijolito de calidad. Así que este martes, miércoles y jueves colabore con estos productores de los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires.